Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hacia el mes de marzo de 1985, cuando llevaba yo unas pocas semanas de novicio, esta es una nota autobiográfica, sin demasiada trascendencia, un compañero mío de noviciado, que luego lamentablemente se retiró, solo Dios sabe, me dijo, así como con cierta convicción, autoridad me dijo, esta es la santa que usted necesita conocer. Y puso en mis manos una biografía de Santa Catalina de Siena. Una biografía publicada por la BAC, si acaso la encuentran por ahí, creo que es un buen texto, escrito por Giorgio Giorgio Papasogli. Papasogli se escribe, Giorgio Papasogli. Una buena biografía que atrajo realmente mi atención hacia esta santa, y luego empecé a leer su obra principal, que se conoce como El Diálogo. A veces se le llama El Diálogo de la Divina Providencia. Hay varias ediciones, pero sigo pensando que la mejor es la que sacó también esta editorial, la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. El Diálogo de Santa Catalina de Siena, es una edición que viene también junto con algunas oraciones recogidas de labios de la santa. Algunas personas que solían estar cerca de ella, le escucharon esas oraciones como meditaciones, elevaciones, en fin, unos textos bonitos, teológicamente muy sólidos. Además del diálogo y de las oraciones, lo otro que se conserva de Santa Catalina, es una cantidad de cartas. El Epistolario de Santa Catalina, ocupa dos gruesos volúmenes, y esas son las fuentes que tenemos sobre su conocimiento. Su primer biógrafo fue también, su director espiritual y principal confesor, beatificado Raimundo de Capua, que llegó a ser maestro de la orden de nosotros los dominicos. Ese es el cargo que damos a la persona que está al frente de todos nosotros en el mundo. Bueno, esas son las notas autobiográficas. Pero ahora veamos por qué es importante esta mujer, en qué época vivió, qué le correspondió, cuál fue su contexto. Y yo creo que ahí podemos ir encontrando la obra que Dios hizo en ella y el mensaje que a través de ella quizás tiene para nuestro tiempo. Ella nació en 1347 en Siena y murió en 1380 en Roma. Su vida, pues, fue breve, 33 años. ¿Qué estaba viviendo Italia, qué estaba viviendo Europa y qué estaba viviendo la iglesia en aquella época? Italia como país, pues, por supuesto, no existía. Sabemos que la unidad de Italia fue algo conseguido apenas en el siglo XIX. O sea que había una serie de reinos, pequeños reinos, por ejemplo, Nápoles era muy fuerte, pero también había otras estructuras políticas mixtas, como el caso de la ciudad de Florencia, que funcionaba más o menos como una especie de pequeña república. Entonces, Italia era una colcha de condados, ducados, reinos, muchas veces en pugnas entre ellos. No solamente no había una fuerza unificadora, sino que había estos conflictos, lo cual hacía que transitar por Italia fuera realmente una verdadera aventura. Había muchos vándalos, había ladrones, atracadores, piratas de tierra, piratas de mar. Era una situación de bastante inseguridad. ¿Qué vivió Europa en el siglo XIV? En el siglo XIV, Europa vivió sobre todo los ataques de la peste. Precisamente en la época en la que nació Catalina, entre 1347 y 1350 se produjo el primer y más violento ataque de la llamada peste negra. La cosa fue enloquecedora. Cerca de una tercera parte de la población de Europa murió por la peste. La gente creía que había llegado el fin del mundo, que era el fin de la especie humana. Todo tipo de teorías de conspiración circulaban, de las cuales la más famosa es que los judíos habían envenenado las fuentes de agua, porque los judíos querían acabar con los cristianos y querían extender su poder y su reino. Esto produjo una cantidad de linchamientos, incendios y un sentimiento antisemita sumamente intenso. Tuvo que salir la iglesia a defender a los judíos a través de documentos, a través de bulas y prohibiendo cualquier ataque contra ellos. Es uno de los brotes antisemitas más fuertes de la historia del judaísmo y de la humanidad, superado, creo yo, con más fuerza, pues solamente en el siglo XX, con las barbaridades de Adolfo Hitler. Entonces, la peste negra estaba devastando las ciudades. Al principio no se sabía qué era lo que estaba sucediendo. Recuerden que no había una teoría científica sobre lo que hoy conocemos, de las infecciones. Y cuando no se sabe de infecciones, entonces la gente le echaba la culpa de las enfermedades a cualquier cosa. A veces decían que eran las miasmas, ciertos olores que se transmitían, pues obviamente por el aire, y si tú respirabas eso, terminabas enfermándote. Otros decían que había brujería que estaba metida en eso, otros decían que era asunto de envenenamientos, como ya comenté. Algunos declaraban, con la llegada del fin del mundo, la penitencia final. Eso quiere decir que se acercaba la lucha entre Cristo y el anticristo, y había que hacer penitencia. Entonces, había largas procesiones de penitentes en algunos poblados. La gente salía azotándose por las calles, otros hacían ayunos brutales, y había personas que se pasaban horas y horas gritándole a Dios, misericordia, misericordia, detén el castigo. O sea, era una etapa de crispación enloquecedora. Eso vivió Europa con ese primer ataque, la peste, pero ese no fue el único ataque. Luego la peste volvió una segunda vez, e incluso creo que una tercera. La iglesia sufrió también esos ataques, por supuesto. El régimen de vida comunitario facilita la transmisión, el contagio. De manera que hubo conventos inmensos, monasterios inmensos, que habían tenido, por ejemplo, 40, 50, 80 religiosos o religiosas, de los cuales se morían 70, o quedaba uno solo. En algunos casos no quedaba nadie para enterrarlos. Los cadáveres se pudrían en las calles o por los claustros de los monasterios. Es una cosa que a uno le cuesta trabajo imaginar. Cuando la peste empezó a ceder, cuando ya se hizo el balance de lo que había acontecido, y pues la gente se dio cuenta que no había retornado Cristo, porque pues no había retornado, ¿no? Entonces, cuando eso sucedió, entonces había que reconstruir. Y especialmente los obispos entraron en pánico. Por eso hay que rezar para que los obispos nunca entran en pánico. Porque los obispos entraron en pánico, quiere decir que necesitaban a toda costa llenar las parroquias, poner sacerdotes. Y lo mismo pasó en las comunidades religiosas. Nosotros los religiosos, no tuvimos una página muy gloriosa en aquella época, porque hubo casos en los que el gran interés de tener frailes, por ejemplo, era para que no se perdieran las propiedades. Eso significa que muchos procesos que ya la iglesia con su sabiduría veía como maduración y como periodos en los que es necesario respetar los famosos intersticios y todas estas cosas, eso ya no se tomó en cuenta. Entonces, fueron ordenados sacerdotes una gran cantidad de hombres que realmente no tenían mayor vocación o que simplemente sentían, esta es mi oportunidad de conseguir un medio de supervivencia. Entonces, se miró el sacerdocio, algunos vieron el sacerdocio como un medio de supervivencia en una etapa en la que los campos habían quedado desolados, la gente simplemente no cultivaba. Y no cultivaba, ¿por qué? Porque ante la voz de pánico de llegó la peste, la gente salía corriendo, dejaban tirado todo. Entonces, los campos sin cultivo, los inviernos crudos, hambre por todas partes, era muy fácil caer en desesperación y era muy difícil conservar la esperanza. Entonces, los obispos y los provinciales, llenos de pánico, empezaron a recibir gente, muchas veces sin las cualificaciones necesarias. De hecho, la formación sacerdotal no era muy buena, en muchas partes no era muy buena. Eso se nota, por ejemplo, en un papa de doctrina tan pobre como fue Juan XXII, que es uno de los papas de este periodo. Realmente, la formación sacerdotal, la formación episcopal, era sumamente pobre. En ese ambiente de locura, de desorden, empezaron a suceder todo tipo de aberraciones, y hay que usar esa palabra. Estamos hablando de la iglesia. Hubo sacerdotes, entonces, que miraban únicamente por su ganancia, miraban únicamente por sus negocios, y para asegurar el sustento de la familia, entonces, metían a toda la familia en los negocios de la iglesia. Con una pésima formación, como ya se dijo, es muy fácil que salgan a flote las peores pasiones, especialmente la lujuria. De manera que muchos sacerdotes estaban en público a mansebamiento, algunos ponían a los hijos de acólitos, el pueblo se daba cuenta de eso, y todavía eso no fue lo más grave, por supuesto que era escandaloso, pero eso no fue lo más grave. Algunos sacerdotes veían los sacramentos como si fueran ritos mágicos, entre los sacerdotes, y utilizaban los sacramentos como medios mágicos que vendían o que pretendían utilizar para ellos. Yo me voy a detener ahí, pero ya usted puede darse cuenta hasta donde llegó la degradación. Cuando ya se empieza a utilizar la Eucaristía para hacer brujería, ya usted se imagina qué grado de tinieblas estaba padeciendo la iglesia. Ese es el siglo de Santa Catalina. Las cosas no estaban demasiado bien si nosotros subimos un poco más, es decir, si miramos en qué estaban los cardenales y en qué estaba el Papa mismo. Sucede que a los comienzos del siglo XIV encontramos dos figuras, ambas muy fuertes, muy arrogantes, muy violentas. Uno es un rey, Felipe IV de Francia, y otro es un Papa. Bonifacio VIII. Y estos dos no se entendían ni poquito. Felipe IV era el monarca más poderoso probablemente de Europa en ese momento. Y Felipe IV, que por supuesto aseguraba su poder con numerosas guerras, siempre necesitaba torrentes y torrentes de dinero. Por eso ha utilizado cualquier pretexto para subir los impuestos. pero él se dio cuenta que había una cantidad de gente que nunca pagaba impuestos que era la iglesia. Entonces empezó a cobrar impuestos muchas veces altos a la iglesia pretendiendo obligar a sacerdotes y obispos a que dieran esas grandes contribuciones. esa fue podríamos decir la gota que rebosó la copa y que hizo intervenir al Papa Bonifacio VIII. Es ahí donde él saca dos documentos que son especialmente recordados de ese tiempo. Bonifacio VIII saca un documento que es llamado el Dictatus Pape y otro documento que es la Bula Unam Sanctam. Esos dos documentos son muy famosos de Bonifacio VIII. esta es una etapa muy dura de la iglesia pero al mismo tiempo apasionante porque uno ve que mucha de la sabiduría de la iglesia proviene precisamente de los tiempos de crisis lo que hemos dicho de los desiertos y los destierros. En el Dictatus Pape pues y en la Unam Sanctam Bonifacio VIII lo que viene a reafirmar es la soberanía del sumo pontífice del romano pontífice por encima de todos los reinos es decir nadie tiene mayor potestad en la tierra que el Papa el Papa está por encima de todos los reyes por supuesto este era un mensaje muy claro para Felipe IV Felipe IV fue llamado a juicio por el Papa Bonifacio Bonifacio le dijo al Rey de Francia tienes que venir aquí y presentarte en mi corte en Roma y Felipe IV respondió no señor es usted el que tiene que venir aquí porque usted es un hereje y porque usted ha cometido simonía y sodomía y le echó encima todas las acusaciones posibles de las cuales con toda seguridad la inmensa mayoría eran calumnias de manera que el Papa cita al Rey y el Rey cita al Papa y finalmente pasando de las palabras a las obras Felipe IV encarcela al Papa lo maltrata lo humilla esto sucede en la ciudad italiana de Anagne y después de hacer con él lo que quiso lo deja libre como para mostrar su gran benevolencia y el Papa maltratado humillado a los pocos días muere era el año 1304 se elige entonces otro Papa el Papa Benedicto undécimo a veces ya nos acostumbramos a decir Benedicto once debería decirse undécimo Benedicto undécimo Benedicto undécimo no duró un año y todas las crónicas de la época dicen que el mismo Felipe IV lo envenenó porque sentía que Benedicto este Benedicto once no le iba a apoyar en sus proyectos políticos de grandeza así las cosas entonces eligen a otro Papa que es Clemente V el Papa Clemente V es elegido año año 1305 sería 1306 1305 fue eso y entonces Clemente V resulta que era un Papa francés él era de origen francés conocía bien la arrogancia y los modos de Felipe IV y trató de llevar las cosas de otro modo no apunta de excomuniones y de bulas y de juicios y de anatemas trató de llevar las cosas de otro modo reafirmando los principios llamaríamos teológicos y por otra parte haciendo algunas concesiones políticas y económicas al rey de Francia así trató de llevar las cosas Clemente V Clemente V era un hombre un poco débil de carácter como se pueden ustedes imaginar además él no vivía mucho en Roma porque Roma era realmente un polvorín allá llegaban todas las todos los insultos todas las acusaciones era una ciudad terriblemente insegura en esta época de la historia recordamos que la iglesia tenía lo que se llamaban los estados pontificios si usted mira un mapa que lo traslade a ese tiempo usted se da cuenta que los estados pontificios eran una franja bastante considerable de la actual Italia creo que en su esplendor los estados pontificios podían tener algo así como una décima parte del terreno de Italia o sea que era bastante y una de las responsabilidades del papa era por supuesto ser el señor de esos estados pontificios que eran defendidos con ejércitos por eso se recuerda al papa julio segundo quitándose su sotana poniéndose una coraza y vamos a defender esto y a ver aquí quien se mete conmigo julio segundo es por supuesto muy posterior a esta época por allá siglo XVI pero eso demuestra la mentalidad que había estas son mis tierras y con mis tierras no se mete nadie ese era el estilo entonces había estados pontificios y los estados pontificios no se limitaban a Italia por donaciones antiquísimas el sumo pontífice tenía también tierras en Francia había un famoso condado el nombre no me acuerdo ahora pero había un condado en Francia que pertenecía al papa como un pedazo de tierra que estaba en el reinado de Francia en el reino de Francia pero que pertenecía al sumo pontífice y junto a ese condado estaba una pequeña población llamada aviñón y entonces el papa clemente no quería vivir en Roma porque sentía que su vida corría peligro todo el tiempo donde vivió el papa clemente quinto los primeros años de su pontificado los vivió en Burdó en Francia no en Roma pero él se dio cuenta que vivir en Burdó no tenía ninguna presentación porque por supuesto esa era una ciudad que pertenecía al reinado de Felipe entonces que hace para salvar un poco la cara guardar las apariencias en el año 1309 él se va para aviñón y así empieza desde 1309 hasta 1378 es decir prácticamente 70 años empieza un periodo de la historia de la iglesia que se conoce como el periodo de los papas de aviñón estamos aquí recordando un poquito de historia de la iglesia la cosa empieza con clemente quinto y son en total unos 7 papas unos 7 8 papas vamos a ver cuántos son leamos simplemente los nombres clemente quinto luego juan 22 que es uno de los casos graves porque fue un papa hereje luego se corrigió de su herejía cuando se iba a morir o sea no murió enseñando herejía cuál fue la herejía de juan 22 esto hay que saberlo porque el día de mañana usted lo agarran entre tres protestantes lo ponen contra una pared y entonces usted empieza ahí a pasar colores juan 22 enseñaba que cuando uno se muere no existe el juicio particular sino que todos los que se mueren quedan en stand by él no utilizaba esa palabra que quedan quedan ahí esperando hasta el juicio final o sea que había un solo juicio el juicio final no había juicio particular varios eminentes teólogos en la iglesia corrigieron a Juan 22 le dijeron con todos los respetos y las reverencias y las venias y las inclinaciones así no es pero el hombre se sostuvo se sostuvo y se sostuvo hasta que él mismo se iba a morir y entonces dijo no un momentico es de otra manera porque claro si se pospone la visión de Dios hasta el juicio final eso significaba según la concepción de tiempo en la edad media que es en buena parte la que tenemos hoy eso significaba que si uno se muere ahora había que esperar siglos y siglos y siglos y siglos antes de entrar al cielo entonces cuando Juan 22 se fue a morir dijo bueno yo estoy dispuesto a esperar todo ese tiempo o sea que la muerte puede traer conversión no pierdan la esperanza entonces mire los papas Clemente V que otra cosa hizo Clemente V para que usted se apasione por la historia de la iglesia que otra cosa hizo Clemente V es el papa que suprimió los templarios un poco en contra de su voluntad y lo suprimió fundamentalmente por las presiones de Felipe IV que al parecer en su insaciable hambre de bienes quería confiscar fue un asunto económico quería hacerse con los bienes de los templarios una cosa complicada entonces Clemente V Juan 22 luego está Benedicto otro Benedicto Benedicto Duodécimo luego viene Clemente VI Clemente VI es interesante porque Clemente VI era papa cuando nació esa niña la hija óigame bien la cifra la hija número 24 del matrimonio de Jacobo y Lapa razón por la cual hay que predicar que haya familias numerosas porque si no hubiera habido familias numerosas no nace Santa Catalina de Siena entonces Clemente VI era papa cuando la peste negra luego viene Inocencio VI luego viene Urbano V y luego viene Gregorio XI Gregorio XI y este Gregorio XI fue el que retornó la sede a Roma pero al poco tiempo de volver la sede a Roma murió en el año 1378 hubo entonces un conclave era lo que había que hacer por supuesto y fue elegido un papa llamado Urbano VI ese conclave sucedió en Roma pero Roma seguía siendo una ciudad terriblemente peligrosa y entonces durante 70 años la iglesia había estado en Francia durante 70 años la iglesia había hablado prácticamente solo francés durante 70 años los cardenales vivían en la corte de Avignon rodeados de franceses y también de francesas porque también hubo escándalos por ese lado cardenales y obispos en unos líos terribles con esas cortes y cortesanas pero bueno Gregorio XI vuelve a Roma en 1378 y muere en Roma cuando se hace la elección eligen a Urbano VI Urbano VI pues es el papa elegido pero los cardenales franceses que eran la mayoría después de 70 años en Francia los cardenales franceses se retiraron y se volvieron a reunir ellos solos en Avignon y dijeron la elección de Roma es falsa la elección de Roma es espuria porque la elección de Roma fue hecha bajo presión teníamos un cuchillo a nuestra garganta figurativamente hablando teníamos un cuchillo a nuestra garganta y por eso nos vimos obligados a elegir a Urbano VI pero ese no es el verdadero papa el verdadero papa no es ese vamos a elegir ahora si al papa y así empezó lo que se conoce como el sisma de occidente el sisma de occidente empezó en 1378 en vida de Santa Catalina de Siena ella murió en 1380 el sisma por supuesto no se había resuelto el sisma se resolvió en el año 1417 o sea que el año pasado se cumplieron 600 600 años de la sanación de esa herida profunda varios de los que intervinieron en la sanación de esa herida varios de los que ayudaron a reconstruir a conservar y reconstruir la unidad de la iglesia fueron discípulos de esta mujer que murió a los 33 años bueno usted se da cuenta de ese contexto cuando la gente dice ay que tiempo en los que estamos viviendo que dificultades yo me encontré un cura mal geniado hasta donde llegaremos Dios mío había otro cura que estaba cobrando para dar el pase para que la pareja se case en otra parroquia hasta donde llegaremos Dios mío ustedes saben que algunos sectores de ultraderecha en la iglesia utilizan ese lenguaje llorón y ese lenguaje apocalíptico cuando murió Juan Pablo segundo cuando eligieron a Benedicto pues yo estaba en Irlanda y ya ya había noticias que decían fíjese con cuanta autoridad y con que argumentos tan sólidos ya lo dijo Nostradamus que esto se acaba aquí o sea ya miraban a Benedicto algunos decían como el último papa y otros decían como un antipapa y los más groseros como el anticristo ya eso decían de Benedicto y con todo lo que yo quiero y muchos queremos a Benedicto hay que reconocer que la cara no le ayuda este hombre entonces sacaban las fotos más feas de él pobrecillo con todos sus cansancios sus ojeras su a veces dificultad para sonreír y entonces decían este es el papa o el antipapa y después renuncia Benedicto y ustedes saben todas las teorías de conspiración fue que lo obligaron eso ya estaba pensado eso lo hicieron y para que para elegir a Jorge Mario Bergoglio que es el papa de la masonería el papa de los judíos el papa de los yo no sé cuantos insultos le han echado encima al papa Francisco y de donde vienen esas posturas extremas de una mentalidad apocalíptica de una mentalidad tremendista de una mentalidad exagerada yo no estoy canonizando ni más faltaba yo no estoy canonizando ni a Benedicto ni a Francisco uno alcanza a ver limitaciones uno alcanza a ver limitaciones aún en un papado tan brillante como el de Juan Pablo II uno ve que hay lunares no los vamos a tapar ni hay necesidad de cirlos aquí pero hay lunares incluso en algunos puntos de doctrina habrá cosas que se puede poner un pequeño interrogante en el caso de Benedicto habrá cosas que uno dice esto se hubiera podido manejar de otra manera cuidado con esta afirmación etcétera en el caso de Francisco seguramente lo mismo pero una cosa es un pequeño disenso que se puede conversar en el nivel apropiado y en el lugar apropiado y otra cosa es esa postura irreverente grosera destructora sismática de tantos que creen ganar importancia atacando a los importantes eso si me gustó de uno de los miembros de la Casa Real Española me parece que fue el actual Rey Felipe por allá en alguna de sus intervenciones públicas salió un fulano hacerle gran escándalo y gritando pues en medio de la ceremonia o lo que se estaba haciendo ahí y me gustó la postura la postura del que entonces era el príncipe ahora es el el rey de España me gustó la postura porque con mucha serenidad le dijo el príncipe tú estás tratando de lograr le dijo a la persona que insultaba y gritaba y preguntaba y hacía toda esa bulla le dijo tú estás lograr tratando de lograr tus 15 minutos de fama y eso es verdad hay gente que considera que atacando a los importantes se vuelve importante y eso está pasando con el papado de Francisco repito no podemos canonizar y no podemos decir que cada una de sus palabras es palabra de Dios que cada una de sus declaraciones es perfecta y que cada una de sus decisiones es inmejorable pero como es de saludable estudiar historia de la iglesia cuando uno mira el llamado siglo de hierro sabes cual es el siglo de hierro siglo décimo un poquito por las caras de perplejidad creo que no se sabe mucho de esa época el siglo de hierro el siglo décimo fue una cosa terrible uno dice pero Jesús como pudo resistir la iglesia a eso y luego llega uno al siglo 14 y se encuentra con estos señores uno se encuentra un papa firmando el decreto de extinción de los templarios pero aquí presionado presionado con la bota de Felipe IV aquí en la cabeza y avanza uno dos siglos y se encuentra a un Alejandro VI que ya todos sabemos las barbaridades y obscenidades de la vida de ese señor y se encuentra uno un Julio II que ya les conté se quita sus ornamentos se quita su sotana y dice bueno ahora ahora soy super Julio y a defender los estados pontificios hombre hay que leer historia y hay que ver todas estas cosas para ver grandezas y para ver miserias y para tener perspectiva y para no dejarse llevar por esos vientos apocalípticos que surgen de tanto en tanto uno no puede permitir eso yo les digo con todo el amor queridos hermanos sacerdotes nosotros tenemos que ser espejos de serenidad y de sensatez en medio de tantas voces dispares yo veo más maduro y veo más sereno hasta donde alcanzo a ver que uno no ve mucho yo veo más más sereno más maduro al Perú para esta visita papal de lo que pasó en mi país pero aún en mi país con todas esas controversias del proceso de paz y todas estas cosas tan discutidas gracias a Dios gracias a Dios empezando por los señores obispos la conferencia episcopal en pleno y luego muchos muchos sacerdotes que ayudamos todo lo que podíamos me parece que fue una visita hermosa allá en septiembre de 2017 una visita hermosa más allá de los intereses que pudieran tener algunos que siempre habrá gente que tiene intereses políticos cuando llega el Papa todo el mundo quiere ponerlo de su lado y tomarse fotos y no pregunten por aquí un país vecino bueno sigamos entonces hermanos míos a mí me parece apasionante acercarse a estas épocas de la historia porque verdad se dice y es cierto la historia es maestra y es maestra de sabiduría ese fue el siglo de Santa Catalina un siglo con sacerdotes utilizando la eucaristía para hacer brujería un siglo en el que los cardenales prácticamente convivían con sus amantes en un lugar algunos cardenales siempre ha habido esa mano de Dios en todos los lugares y esferas de la iglesia cortesanas y lujos y corrupción por todas partes papas cobardes en muchas en muchos lugares pero es que las cosas tampoco eran tan sencillas cuando uno se da cuenta de la humillación y de la manera como destruyeron a Bonifacio allá en Anany pues claro que estos papas tenían que preguntarse seriamente oiga yo tengo madera de mártir o no porque de ese tamaño eran las cosas hay que recordar que fue Catalina de Siena precisamente la que logró el retorno del Papa a Roma cuando eligieron a Gregorio XI él estaba muy dudoso obviamente lo eligieron en Aviñón él estaba muy dudoso muy muy dudoso no sabía que hacer él se daba cuenta que estar en Francia era depender demasiado de los poderes temporales esa es una lección o sea hay una lección importantísima en esto de evitar el tremendismo y la crispación y el apocalipsis que esto ya se va a acabar hay que tener cuidado en evitar eso y somos nosotros los sacerdotes los que tenemos que ayudar a que el pueblo de Dios se serene y pueda encontrar el mejor causa y pueda aprovechar lo bueno que tiene cada persona que Dios nos da entonces ahora por ejemplo con la visita del Papa Francisco que hay que hacer pues se ve que es un hombre que tiene grandes cualidades en muchas cosas no es perfecto en otras claro que no pero que hacemos pensemos en el provecho en el bien del pueblo de Dios y pensemos que es lo que hay que hacer para que esta visita sea bendición para la gente bueno esa fue la primera lección segunda lección hermanos es importante darnos cuenta que en medio de todas estas tribulaciones en medio de todas estas inseguridades sigue actuando la providencia divina Dios no ha abandonado a su pueblo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso es real eso se cumple pero como actúa la providencia de Dios esta es otra enseñanza y esto lo decía con mucho gusto San Juan Pablo II son los santos los que hacen avanzar la historia todos esos bravucones petulantes incluso si son eclesiásticos pasan a la historia como un ruido un ruido las únicas voces que hacen avanzar la historia de la humanidad y por supuesto el rebaño de Cristo son las voces de los santos y la providencia de Dios se valió de esta santa para hacer maravillas entonces esa es la segunda enseñanza Dios no abandona a su pueblo y como lo socorre a través de santos como va a socorrer Dios nuestra amada arquidiócesis a través de santos a través de santos que conmovedor para mí escuchar las peticiones que anoche estábamos elevando en aquella iglesia y escuchar algunos de ustedes recuperando levantando de nuevo su voz para decir Señor con todo lo que yo sé que soy yo quiero ser santo esos son los que hacen avanzar Arequipa esos son los que hacen avanzar al Perú esos son los que hacen avanzar a la iglesia los santos tercero cuidado con depender demasiado de los poderes de este mundo en aquella época era el reino de Francia obviamente Felipe IV no fue eterno después de Felipe IV vinieron los otros pero los otros sintieron que tener al Papa ahí como acólito privado era algo que le servía mucho era algo que le reportaba beneficios por cierto una curiosidad histórica hasta cuando Avignon fue parte de los estados pontificios respuesta para mi sorprendente hasta 1789 solamente la revolución francesa canceló eso o sea que hasta 1788 Avignon era parte de los terrenos pontificios de los estados pontificios bueno pero sigamos con esto cuidado con la demasiada dependencia en aquella época era dependencia del rey el rey de Francia era posiblemente uno de los reyes más poderosos del mundo siempre en pelea claro con los reyes de Inglaterra es la época de la guerra de los 100 años y todas estas cosas pero los reyes eran los grandes poderosos y uno se da cuenta que las actitudes a ver que Dios me perdone pero aquí a ver la palabra que me viene a la cabeza las actitudes arrogantes duras de Bonifacio no ayudaron no ayudaron pero las actitudes complacientes y debo decir casi cómplices de un Clemente V y hubo otro que fue todavía más más suave con el reino de Francia me parece que fue el Urbano que aparece ahí es como Urbano V una cosa así Urbano V que realmente se convirtieron en lacayos del rey de Francia la iglesia no puede ser ni arrogante ni servil frente a los poderes de este mundo no puede ser ni arrogante ni servil y hay una historia amados hermanos que me encanta contar sobre todo cuando tengo ocasión de encontrarme con hermanos sacerdotes esa historia sucedió en mi país este es el relato de un sacerdote que quería aprovechar una legislación muy favorable del Ministerio de Comunicaciones en Colombia el Ministerio de Comunicaciones para favorecer el uso del espectro de ondas electromagnéticas pues hizo muy sencillas muy sencillos los requisitos para establecer lo que se llaman emisoras comunitarias es decir emisoras de radio que tienen muy poco alcance geográfico pero que sirven para conectar una región entonces hace unos cuantos años no se como esta la legislación ahora perdí contacto con eso pero hace unos años el Ministerio de Comunicaciones alivio mucho los requisitos de manera que casi cualquier persona cumpliendo unos requisitos mínimos podía tener una emisora comunitaria y se le daba su frecuencia una de las restricciones es que geográficamente eran emisoras de muy poco alcance un muy buen sacerdote de mi país vio ahí una oportunidad muy hermosa para hacer una radio como medio de evangelización realmente la legislación colombiana facilitaba eso lo que se necesitaba era una inyección de dinero obviamente para conseguir los equipos porque pues el gobierno no te va a dar todo y para hacer la historia corta el hombre este empezó a recoger fondos salieron algunos benefactores y especialmente uno entre ellos un hombre que era vecino de aquel poblado tenía campos o fincas dio una generosísima contribución que fue decisiva para echar a andar la emisora este hombre se convirtió en el benefactor y en el defensor de esa emisora que era dirigida por el sacerdote de manera que el sacerdote pues utilizaba las ondas de la radio para comunicar a la gente para dar servicios sociales para avisar de las misas para presentar el evangelio del domingo y el feliz y todos contentos después de un tiempo hay que renovar equipos hay que hacer mantenimientos eso vale otro poco de dinero de nuevo el generoso donante no hay ningún problema padre aquí está su cheque así cualquiera bueno el generoso donante resulta que quiere meterse en política ya usted ve para donde va la historia el generoso donante ve que esa emisora es un instrumento muy poderoso para asegurar su elección entonces va donde el sacerdote y le dice querido padre pongámosle aquí un apellido distinto querido padre Sánchez quiero comentarle que pues ya están cerca las elecciones y por supuesto queremos que quede elegido alguien creo que aquí se dice intendente o se dice alcalde alcalde queremos que quede un alcalde pues que sea comprensivo con los intereses de la iglesia fíjese el lenguaje no entonces pues yo le he traído a usted yo le he traído a usted esta pequeña cinta que trae alguna propaganda hice un pequeño movimiento político una cosa muy chiquita y entonces le voy a pedir el favor de que usted pase en la emisora usted pase esta propaganda varias veces al día por favor padrecito varias veces al día el sacerdote ese es el pequeño aviñón es que lo que yo quiero contar con toda esta historia es que aviñón nos llega a todos aviñón nos llega a todos aviñón es esa persona que siempre está ahí para ayudarte pero que un día quiere cobrarte los favores y si hay algo en lo que hay que ser celosos como sacerdotes es independencia era la buena intención de bonifacio lo que pasa es que bonifacio con ese temperamento el hombre desayunaba con totes y almorzaba con pólvora así es difícil entonces pero bonifacio tenía una buena intención lo mismo que otro grande el monje hildebrando san gregorio séptimo el gran monje de la independencia de la iglesia un momentico la iglesia no es para que la manoseen bueno gregorio séptimo obviamente es otra época entonces el donante estamos con la historia del donante el donante llega ya con su propaganda paseme esto padre y el padre no hallaba que decir sudaba entonces empieza a explicarle mire mire le le explico don clodoveo mire a ver lo que pasa y este ha sido siempre el argumento de la iglesia siempre lo que sucede es que yo tengo que ser el pastor de todos el párroco de todos si yo me caso con un movimiento político porque a mi me puede parecer sano a mi me gustan sus ideas don clodoveo estamos en la misma idea el trataba de negociar pobrecito el trataba de negociar estamos en la misma barca y yo comparto sus ideas pero yo no puedo darle ese tipo de apoyo descarado porque entonces inmediatamente me estoy declarando enemigo de todos los demás que son sus competidores en la arena política yo no puedo hacer eso padre como me va a hacer eso ya el otro se pone serio padre como me va a hacer eso usted sabe que es lo mejor para su parroquia usted sabe que es lo mejor para usted no le faltó decir usted sabe que es lo mejor para sus vacaciones en Cartagena entonces cuidado el que te ayuda te manosea cuidado hay que recibir ayudas siempre las necesitamos y hay que pedirlas pero hay que saber mantener en medio de las ayudas la independencia eso fue lo que vio con claridad Catalina y entonces ¿en qué termina la historia de Clodoveo? padre entonces no me va a pasar la propaganda pues no como dicen mis amigos españoles va a ser que no 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 puedo entiéndame no puedo yo puedo ayudar de otra manera bueno padre muchas gracias buenas noches ¿cómo sigue la historia? ¿cómo sigue? le cortó toda ayuda exactamente se acabó toda ayuda se le acabó la piedad ya no había más fotos con la niña de primera comunión ya no quería que fuera el padrino ya no quería que fuera esto ya no era el padre íntimo cercano cercanísimo por favor ya se acabó todo eso cuidado porque el que mucho te ayuda un día te cobra hay que saber mantener la independencia en lo chiquito como le pasó a este padre con su emisora o en lo grande como le pasó a Gregorio XI con la sede del sucesor de Pedro hay una historia conmovedora en sus viajes Gregorio XI salió de Aviñón y se fue para Génova porque sabía que en ese momento Génova Puerto Italiano todos sabemos estaba Catalina vestido como simple sacerdote fue a la casa donde se hospedaba esta mujer es de las historias más conmovedoras yo ayer cuando oía esas palabras que creo que son las que más me han gustado de lo del Papa Francisco cuando habla de la mujer recuerdan la lectura de ayer que sabiduría la del Papa Francisco en eso no clasifiquemos no definamos a la mujer desde la función no definamos a la mujer desde la sotana no definamos a la mujer desde ser sacerdotisa la mujer tiene sus dones propios que son vitales para la iglesia ha sido la postura inconfundible del Papa Francisco me gustó muchísimo va Gregorio entonces donde esta mujer edad de Catalina en ese momento creo que debía tener veintitantos años son las cosas del Espíritu Santo imagínate este Papa buscando pero es que la fama de santidad de Catalina era una cosa impresionante los dones que Dios le había dado deslumbraban a los teólogos de la época y entonces tocan la puerta abren quien es el Papa Gregorio XI y finalmente le pregunta Gregorio Catalina tu que crees que debo hacer y le responde ella santidad haga lo que usted le prometió en secreto a Dios el día que fue elegido y él no había hablado nunca de eso con nadie se queda este hombre de una pieza y ella le dice usted le juró a Jesucristo que si usted era elegido usted volvería a la sede a donde tiene que estar porque si el Papa es cobarde y por proteger su cuerpo descuida descuida su rebaño y abandona su sede con que autoridad exige usted a un obispo con que autoridad exige usted a un sacerdote palabras de una jovencita al Papa y así escribía ella miren un poco de las cartas de ella de su epistolario cartas a cardenales a obispos sacerdotes frailes ermitaños Catalina le predicó unos retiros a los cardenales Catalina rompió la clausura papal con unos monjes no se si eran cartujos u otros de esos donde jamás por ningún motivo entra una mujer el abad del lugar dijo esta es una excepción absoluta venga usted mujer y háblele aquí a los monjes y ella le estuvo predicando a los monjes adivinen de que les predicaba del conocimiento de si mismo ese es el gran tema de la teología y la espiritualidad de ella terminó su predicación por supuesto se retiró cuando termina de salir de la clausura rigurosa donde estaban aquellos monjes y esas clausuras medievales si que eran rigurosas el abad le dice conmovido con lágrimas en los ojos le dijo si usted conociera a cada uno de los que aquí vive si usted los conociera y viviera con ellos no les hubiera hablado con tanta precisión al corazón ese es el tipo de dones que tenía esta mujer una vez los dominicos perplejos por los dones de sabiduría y de predicación que Dios le había dado a ella dijeron no esto toca examinarlo y reunieron a los mejores maestros de teología entre los cuales descollaba precisamente Raimundo vaya y hable con ella a ver si es cierto lo que se dice porque claro como era una mujer tan santa pues atraía muchos discípulos el grupo más constante de discípulos era un grupo del que la gente se burlaba y los llamaba los caterinatos los encatalinados o sea ya te encatalinaste tú también estás muy encatalinitaito usted sabe que la gente siempre se burla no siempre se burla que tristeza que con frecuencia nos burlamos del Espíritu Santo antes de averiguar no deberíamos obrar así pero el ser humano es así incoherente e inconstante el que era mejor maestro de teología en la ciudad de Siena era un franciscano y entonces él reunió tres o cuatro preguntas de su más elevada teología y fue allá donde ella y empieza a preguntarle con toda la petulancia que a veces da la academia yo le pido a Dios ayúdame líbrame porque como resulta que mi comunidad en el caso mío también me puso en esa ruta del estudio entonces tengo mi maestría y mi doctorado entonces a veces eso se le sube a uno la cabeza y es lo peor que puede pasar lo peor el estudio solo tiene que servir como bien nos dijo Benedicto para postrarnos con mayor amor y ardor ante el Señor y decirle esto es para ti para tu servicio pues este hombre llegó con toda su arrogancia ya a ver cuál era el problema con la histérica esa la loca esa la muchachita esa donde es que vive un barrio que se llama Fontebranda yo tuve ocasión de visitar ese barrio y la casa de ella se conserva donde es que vive la 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 como es que se llama Catalina es que se llama se fue allá y empezó a hacerle el examen de teología a la muchachita esta y empieza ella a responder y empieza ella a hablar de quien es Cristo de lo que ha hecho Cristo de lo que significa la redención de lo que significa volverse a Cristo de los premios que tiene reservados para quienes le aman y de la del absurdo de darle la espalda a Cristo y de la dureza del infierno para quien se mantengan su obstinación y echa a ella todas esas palabras y este hombre a tratar de no llorar y no lloro y no lloro y acabó ahí de rodillas y acabó ahí de rodillas son dones de Dios son dones de Dios Dios le ha dado muchas cosas a la iglesia Dios la ha adornado porque la ama ama a la iglesia cualquiera de nuestros santos doctores y doctoras hermanos son unos manantiales tan frescos tan bellos tan nutritivos que a mi me da dolor ver que los sacerdotes no acudimos más a esas fuentes siempre que algún amigo sacerdote me recomienda o me pide una recomendación digo yo digo mire vayamos a los padres vayamos a los doctores vamos a un Alfonso María de Ligorio que sabiduría que devoción si uno está frío en su amor a la Eucaristía vaya vaya Alfonso María de Ligorio si usted siente que su piedad mariana se le secó vaya Alfonso María de Ligorio vaya Luis María Griñón de Monfort que no ha sido declarado doctor de la iglesia pero algunos dicen que para allá va vayan a esos santos esos santos realmente están iluminados por Dios yo tuve una experiencia muy linda con Santa Teresa de Jesús para que ustedes no digan que yo solo hablo de Santa Catalina pero hay que decir que Santa Teresa admiraba Santa Catalina bueno claro todo hay que decirlo estaba yo estaba yo leyendo el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús me encuentro una de esas frases que uno dice no esto es de subrayar y la otra esa también hay que subrayarla y la siguiente cuando me di cuenta había subrayado toda la página mire Dios le ha dado mucho a la iglesia le decía Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías dos faltas ha cometido mi pueblo me han abandonado a mi fuente de agua viva y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener el agua yo a veces creo que ese reproche guardada las proporciones cae también para nosotros los sacerdotes yo creo que también cae para nosotros que cosas andamos leyendo me refiero a cosas de espiritualidad porque también uno lee muchas otras cosas por ejemplo Facebook pero digamos en términos de espiritualidad en términos de formación sacerdotal usted que oye que lee y a veces estamos tan pegados al autor de moda hay que hay que volver a estos doctores una Isabel de la Trinidad una Teresa del niño Jesús una Teresa de Jesús una Edith Stein una Catalina de Siena por hablar de las mujeres y entre los hombres usted no se ha deleitado por ejemplo con las páginas de un San Francisco de Sales que belleza este hombre que capacidad de predicación un Luis de Granada y sobre todo los padres de la iglesia sobre todo cuando me preguntan a mi cual es la mejor biblioteca de espiritualidad siempre respondo el oficio de lecturas es la mejor biblioteca de espiritualidad es que es la antología de los mejores entre los mejores es algo absolutamente bello entonces mis hermanos ese es el contexto de nuestra querida Catalina de Siena eso fue ese fue el paso que ella dio y estas son algunas de las recomendaciones que vienen y donde conecta con San Agustín vamos a comentar de la conexión que ella tiene y reservaremos nuestra última charla para sacar algunas conclusiones a partir de lo que ella misma vivió y expuso una cosa admirable para quienes hemos gastado algún tiempo conociendo tanto a Agustín como a Catalina es ver la continuidad en el pensamiento de ellos claro es continuidad porque ambos sirven y aman al mismo Dios pero como ya dije en otra charla hermanos míos la razón profunda por la que hay continuidad es porque los mil años que separan Agustín de Catalina son mil años de predicación de la iglesia o sea Catalina que no sabía leer ni escribir algunos dicen algunas crónicas dicen que aprendió milagrosamente hacia el final de su vida milagrosamente por milagro un día la encontraron escribiendo ella que no sabía escribir Catalina que no sabía leer ni escribir bebió en la predicación de la iglesia bebió la sabiduría de Agustín en aquella época nuestro querido Santo Tomás de Aquino no era muy conocido Santo Tomás murió prácticamente un siglo antes en 1274 y Santo Tomás vino a ser reivindicado y salió un poco a la luz en la iglesia solamente en el siglo 16 a través de un Papa Dominico el Papa Pío V el Papa del Rosario que se dio cuenta que era un pecado mantener ocultos los tesoros de sabiduría de Tomás de Aquino entonces hizo una edición de las obras de Santo Tomás incluyendo la suma por supuesto que es conocida como la edición Piana pero eso es el siglo 16 o sea que en el siglo 14 Tomás de Aquino a duras penas era conocido en algunos círculos de Dominicos no era conocido por el gran pueblo entonces el gran maestro en la época de Catalina seguía siendo Agustín de él era de quien más se predicaba y por eso hay una explicación natural sobre cómo hay esa coincidencia Catalina tiene una antropología tripartita como la de Agustín exactamente lo mismo ella siempre habla de las tres potencias del alma como nuestra inteligencia tiene hambre de Cristo sabiduría del Padre como nuestra voluntad tiene hambre del Espíritu amor del Padre y del Hijo y como nuestra memoria quiere rastrear hasta su mismo corazón a Dios Padre con todo su poder y toda su bondad nuestra memoria busca el origen último de nuestro ser en Papá Dios nuestra inteligencia busca la verdad prístina y primera en Jesucristo y nuestro amor busca la experiencia plena embriagante y perfecta del amor en el Espíritu Santo esa es la antropología de Catalina la misma de Agustín pero ella que llevó primero vida de ermitaña y vida de penitencia y que después fue llamada por Dios a todo este servicio eclesial que incluyó el retorno del Papa a Roma ella le dio unos acentos propios acentos que se expresan por medio de preguntas y con esas preguntas en la charla última vamos también a concluir nuestro retiro con la misericordia de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la misericordia con la misericordia y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo con la misericordia y al Espíritu Santo